Todo hombre, toda mujer que le sirve a Jesús tiene que poner la mirada siempre en el Rey de Reyes y Señor de Señores y no en las cosas vanas, porque las cosas que hay en este mundo los pueden distraer y podemos perderlos. Hay tantas cosas bonitas, el diablo le puede dar oportunidades en que usted se pierda. Hoy puede estar aquí, pero mañana puede estar sirviéndole al diablo. Por eso es necesario tener un entendimiento firme de que Cristo es el que gobierna su vida. Por eso es necesario entender de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Siempre hay que tener claro que nada puede robarlo el amor de Dios. Dios, ni el dinero, ni el oro, ni nada bonito de este mundo puede apartarlos de la gracia de Dios. Muchas jóvenes andan perdidas hoy en nuestra tierra, porque han puesto la mirada en las joyas bonitas, perfumes caros. Y se han olvidado de que un día tienen que darle cuentas al que hizo los cielos y la tierra. Amado hermano, es necesario vivir una vida de sufrimiento en esta tierra. Quizás nosotros no podamos tener dinero, pero somos más felices que los que tienen, porque nosotros tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón. Y eso es ganancia, eso es ganancia, tener a Dios en nuestros corazones. Vale más que el dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Jesucristo es el dueño de nuestra alma, el que nos compró a precio de sangre. Porque un día queremos ir a vivir con Él, a gozar por una eternidad. Jesús dijo también una parábola del rico insensato. A este hombre le está viviendo bien, las cosechas le estaban dando abundancia. Y se detuvo a pensar y dijo, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Y en la mente se le cruza y dice, voy a derrumbar mis graneros y voy a hacer los más grandes para echar toda la cosecha que voy a sacar. Y le dice al alma, oh alma, alégrate, regocíjate, muchos bienes posees. Imagínese, estaba contento con los bienes, pero dice que Dios le dijo en una voz, Dios, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. O sea, madre hermano, que nosotros esperamos dos acontecimientos. Uno puede ser la venida de Jesús y uno puede ser la muerte. Y si nosotros no estamos fundados en la fe de Jesús y tenemos la mirada en las cosas materiales, los podemos perder. Es necesario caminar con el Hijo de Dios en nuestro corazón para poder llegar a la mansión que Él fue a preparar. El dinero es necesario, nos ayuda a seguir viviendo en esta tierra, pero no lo es todo. Porque la salvación no se compra ni se vende, sino que se gana con obediencia delante de Dios, de rodillas y haciéndose presente a la casa del Señor. Ahí es cuando ganamos la salvación de vuestra alma. Aunque esa salvación, alguien pagó el precio, alguien se entregó por nosotros. Su nombre es Jesús, quien puso su vida. Por eso que nuestros ojos tienen que estar puestos en el dador de la vida, no en las cosas de esta tierra. Porque de nada serviría darnos gusto a esta tierra, tenerlo todo y el día de mañana iremos en un cajón a reunirlos con el polvo y todo lo que nosotros teníamos, ¿de quién será? ¿Quién lo va a disfrutar? Alguien que no le costó nada. Mientras el hombre y la mujer se esforzó en la tierra, trabajando, ahorrando sus bienes, vino la muerte y se lo llevó y aquello se quedó perdido. Otro que no le costó nada se está dando gusto. Por eso es necesario hacer tesoros en el cielo. Cuando usted tiene 20 dólares y si ve que un amigo no tiene nada, regálele 5 dólares y está haciendo tesoros en el cielo. Esto fue lo que al rico lo manda al infierno, que no quería compartir con aquel que estaba mendigando una migaja de pan. Ni a una migaja que se caía de la mesa, lo que se le cae cuando está comiendo. Ni eso quería compartir. Teniéndolo todo. Pero un día se encontró en problemas. Y allí es cuando el más valiente grita y llora. Pero es demasiado tarde. Ahorita que estamos en vida, es cuando tenemos que echar manos de la vida eterna. Entregándolos a Dios. Gracias, Señor. Tengamos o no tengamos, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Porque un día hemos de entrar al cielo y vivir con Jesús. Alabado, Señor. No permitamos que nada nos aparte del buen camino. Ninguna cosa hermosa que el diablo le ponga enfrente lo despide del caminar. Porque este rico se le subió el orgullo a la cabeza y ignoró la necesidad de aquel que le suplicaba. grande era la angustia y el dolor que él sentía. Pero Dios no puede retroceder su palabra. Es en vida cuando nosotros tenemos que acercarlos a Él. Dios no puede sacarlo del infierno. El que se murió sin Cristo y llegó al infierno. Dios no puede tener misericordia. Porque hoy en vida es cuando Dios le está diciendo que huya del infierno, que se aparte del pecado. En vida es cuando nosotros tenemos que escapar del infierno y echar manos de la vida eterna. y para el rico, amado hermano, no es fácil vender todo lo que tiene y ganárselo al pobre. pero nosotros los pobres de espíritu somos bienaventurados porque nosotros veremos a Dios si somos fieles hasta el día en que Él venga. no podamos tener los lujos que los grandes se dan en esta tierra pero tenemos el privilegio más grande de ser de ser hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. No por nuestros méritos. No porque nosotros hemos sido buenos. Sino porque Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahí es cuando entendemos el amor de Dios que sin buscarle Él nos buscó a nosotros. Estando aún nosotros en tinieblas perdido en el mundo Jesús los alumbró con su luz admirable del Evangelio. Así que, amado hermano, el mensaje de esta noche es para reflexionar puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe que es Jesucristo el Hijo de Dios. Que donde esté la necesidad nosotros podamos cubrirla con hechos no con palabras. Porque dice el apóstol Santiago que si hay una necesidad y yo le digo a usted Dios te bendiga y me voy de paso y no le doy nada. No sirve así. Tengo que cubrir su necesidad ayudarlos los unos con los otros. Y esas fueron las actitudes que conducieron al rico al infierno. El orgullo, la vanagloria, el poder que sentía de tanto dinero que él tenía. entonces Dios vino a